Vamos a hablar ahora de lo que dicen las redes, hay muchas cosas que han estado pasando en este feriado largo y mucha gente pues se ha ido de viaje, también los artistas, actores internacionales han dado mucho de qué hablar por ejemplo Will Smith que vuelve a cantar en español en Instagram, primero cantó esta canción Bésame y lo hizo muy bien, ahora es otra canción y la van a ver porque es La Bamba y lo hace súper bien qué buena, bueno aparte que es súper agradable y habla muy bien español cuando las canta y además también estaremos viendo a Erika Vélez que pasó su feriado en el Cusco, nos contó un poco de sus aventuras a través de sus historias en Instagram, así que vamos a conocer esto y mucho más de lo que dicen las redes Nacho Mendoza está en su mejor momento en todo sentido, en su cuenta de Instagram publicó un tierno video del momento en el que sus hijos recibieron en casa el Latin Grammy que acaba de ganar él estaba de gira por Bolivia por lo que fue su esposa quien lo sorprendió con este motivo video de sus pequeños felices de los logros de su padre para Jordana Doylet en este feriado terminó la dulce espera y junto a su esposo recibieron al pequeño Gabriel mediante su Instagram la cantante publicó las primeras fotos de su primogénito su amiga Dora West estuvo presente en ese momento especial Mirela Cheza ya se despidió de Ecuador para viajar a Chile y representarnos en el Festival de Viña del Mar en sus redes sociales compartió su felicidad y el orgullo que siente por llevar su música lejos y representarnos luego de todas las especulaciones de separación entre el paparazzi Carlos José Matamoros y Dominique ellos mismos lo desmintieron con un romántico viaje hacia Miami en sus redes sociales la parejita compartió las fotos de su escapadita romántica Erika Vélez aprovechó estos días de feriado para visitar uno de los lugares más visitados de Perú las ruinas de Machu Picchu viajó junto a sus amigas con quienes disfrutó de todas las maravillas de este mágico lugar Will Smith sigue sorprendiendo con sus videos en Instagram cantando en español esta vez aprovechó su visita por las Islas Caimán para unirse a una banda y cantar a todo pulmón la bamba los comentarios no se hicieron esperar y mucha gente criticó su acento por eso posteó otro video demostrando su perfecto español para bailar la bamba